Discurso de Eva Hoy te saludo brutalmente Con un golpe de tos o una patada El poema es de Carita Oliver Labra ¿Dónde te metes? ¿A dónde huyes con tu caja loca de corazones? ¿Con el reguero de pólvora que tienes? ¿Dónde vives? ¿En la fosa en que caen todos los sueños? ¿O en esa telaraña donde cuelgan los huérfanos de padre? Te extraño ¿Sabes? Como a mí misma O a los milagros que no pasan Te extraño ¿Sabes? Quisiera persuadirse No sé de qué alegría De qué cosa imprudente Cuando vas a venir Tengo una prisa por jugar a nada Por decirte mi vida Y que los truenos nos humillen Y las naranjas palidezcan en tu mano Tengo unas ganas de mirarte al fondo Y hallar velos y humo Que al fin perecen llama De verdad que te quiero Pero inocentemente Como la bruja clara donde pienso De verdad que no te quiero Pero inocentemente Como el ángel embaucado que soy Te quiero No te quiero Sortearemos estas palabras Y una que triunfe Será la mentirosa Amor ¿Qué digo? Estoy equivocada Aquí quise poner que ya te odio ¿Por qué no vienes? ¿Cómo es posible que me dejes pasar Sin compromiso con el fuego? ¿Cómo es posible que seas austral Y paranoico Y renuncies a mí? ¿Estarás leyendo los periódicos O cruzando por la muerte y la vida? ¿Estarás con tus problemas de acústica Y de ingle Inerte Desgraciado Entreteniéndote Con una aspiración Del luto Y yo que te deshielo Que te insulto Que te traigo Un jacinto desplomado Yo que te apruebo La melancolía Yo que te convoco A las sales del cielo Yo que te zurzo ¿Qué? ¿Cuándo vas a matarme A salivazos héroe? ¿Cuándo vas a molerme Otra vez bajo la lluvia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a llamarme Pajarito y puta? ¿Cuándo vas a maldecirme? ¿Cuándo? Mira que pasa el tiempo El tiempo El tiempo Y ya no se me aparecen Ni los duendes Y ya no entiendo Los paraguas Y cada vez Soy más sincera Agusta Agusta Si te demoras Si se te hace un nudo Y no me encuentras Vas a quedarte ciego Si no vuelves ahora Infame Imbécil Torpe Idiota Voy a llamarme Nunca Ayer soñé Que mientras nos mirábamos Había sonado un tiro Y que ninguno de los dos Soltamos la esperanza Este es un amor de nadie Lo encontramos perdido Náufrago En la calle Entre tú y yo Lo recogimos Para ampararlo Por eso Cuando nos mordemos De noche Tengo como un miedo De madre A quien dejaste sola Pero no importa Bésame otra vez Y otra vez Para encontrarme Ajústate a mi cintura Vuelve Sé mi animal Muévete Destilaré la vida Que me sobra Los niños condenados Dormiremos Dormiremos Como homicidas Que se salvan Atados por una flor Incomparable Y a la mañana siguiente Cuando cante el gallo Seremos la naturaleza Y me pareceré A tus hijos En la cama Vuelve Vuelve Atraviesame a rayos Hazme otra vez Una llave turca Pondremos el tocadiscos Para siempre Ven con tu nuca de infiel Con tu pedrada Júrame que no estoy muerta Te prometo Amor mío La manzana ¡Bravo! 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 Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Una voz cerca Por la radio Lo dijo Hoy si quieres ver Lo nunca ha visto Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Si quieres oír Lo que yo todavía no fue Es sin rencores Sin armas A defender Lo que no existe Sal a la calle Y no dejes de gritar Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Ver como blanca paloma Y negro buitre Se unen en un grito Contra fuego pasado Que amenaza Que amenaza Con destruir El bosque Sal a la calle Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver Oír Temblar La voz De un pueblo Sal a la calle Marnetea Esos ruidos Imposibles Amor Justicia Pan Para todos Hermosa La libertad Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Viviendo una canción Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos Ven la multilus Guau ¡Muchas gracias! ¡Good! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós señora! A dios cultura Mi Señora, de Miguel Oscar Menaza, de La Patria del Poeta. Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores, ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida. Joven príncipe entrando al palacio que le corresponde, yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza. Estábamos aniquilados por una ilusión. Ella un día abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra. Sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar, la cultura es nuestra, la poesía al pueblo, la mujer a la poesía. Ahora, gritábamos de todo. Después, percibimos los aullidos de Hiroshima, empobreciendo cualquier dolor. Dejábamos de gritar. Con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio pasaron años. Éramos empecinados. Amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos. Fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal, que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos. Adiós, viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán. Y sin embargo, me confieso. Yo fui feliz entre sus carnes de violetas. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios, hizo que de mis ojos cayera una lágrima? Y acunando a mis hijos, supe recitar, acompasadamente, de los grandes poetas, los mejores versos. Y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me até a las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino me tocaba la gloria, mas una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases. Las frases se caían de la página. Mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente. Y al caminar, tropezaba con las palabras y caía una y otra vez. Y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego. Y ahí, precisamente, magío de negruras, transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno, la poesía me tendió su mano y en esa algarabía, borrachos de habernos encontrado, rompimos, trastabillando juntos, todas las barreras. Ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós. Tenemos algo de política inesperada. Hoy se celebran las primarias del PSOE. Tenemos ahí temas. ¿Se atreverán los del PSOE a votar algún candidato progresista? Bueno, progresista. Bueno, el más progresista. Obrero, que trabaja por los trabajadores. Escapara la Susana Díaz. ¿Qué pensáis? ¿Se va a producir? Ya debe haber algo. Ya debe estar. No, todavía no había resultados. A las nueve cierran las convenciones. A las nueve. Debe ser, ¿no? Puede ser. Parece que las dos apoyan a Pedro Sánchez, ¿no? Son los militantes. Ya los mismos de las cúpulas lucharon. Claro, es un renegado, como diría el paisazo. Sí, que es difícil, ¿no? Además, Pedro Sánchez es el que no quiere pactar con el PP, ¿no? No quería... Claro. Pero al final está... Claro. Se está planteando poder negociar con Podemos y... Bueno, y con Ciudadanos, claro, que siempre incluye a los dos. En todas las regiones, igual que... O sea, a nivel nacional, igual que se está haciendo en algunas regiones. Pero has visto que cada vez que hay elecciones, ¿no? Empezamos con las elecciones americanas que hacen un súper espectáculo. Después tienes el espectáculo de las nacionales. Y ahora tienes de un partido político. Y te están haciendo, hace 15 días, un mes, que estamos haciendo, siguiendo el espectáculo de la campaña electoral. Y algo nos estarán encubriendo, a lo mejor. Digo, porque un espectáculo así... ¿Tanta distracción? Sí, y además no pasa nada, ¿no? No es una cosa... No es... Bueno, al final se cubre los españoles que se mueren de hambre, los inmigrantes que no... Que se mueren de destracho, los caminos... La realidad era problemática, ¿no? Claro, la problemática social, que desgraciadamente los partidos políticos no se ocupan para nada de eso. Que votamos a, claro, a gobernantes que no se ocupan del pueblo, se ocupan de sus negocios. Claro, y la oposición debería ser fuerte, ¿no? Bueno... No, no digo que el otro día me llegó un pedido para que los tres candidatos apoyen no sé qué cosa que necesitaba alguien. Me llamó la atención que justo en vez de pedirse al gobierno, se lo pedían a los tres candidatos del PSOE, como si ellos pudiesen hacer esa propuesta, ¿no? Bueno, en realidad la oposición tiene un papel, y afortunadamente en esta legislatura mucho más importante, si la ejercen. Claro, gracias a Podemos, ¿no? Es que si se unieran Podemos y el PSOE, podrían hacer una oposición fuerte, podría... Para defender al pueblo. La censura que va a presentar Podemos y que tanta gente ayer salió a la calle para decir que apoya esa moción de censura al gobierno, ¿no? Si tuviera ese apoyo del PSOE y de otros partidos que seguro que se animarían a apoyarla, si el PSOE lo hiciera, pues sería otra cosa. Habría una fuerza, ¿no? De la oposición, pero así no se... Pero igual hay una fuerza bastante de oposición, bastante fuerte, es decir, que hay un discurso realmente que se opone a lo que viene a presentar el gobierno. Pero la fuerza de oposición está en la calle, no está en el... Es Podemos, sí, bueno, pero está en la cámara, está en la cámara y están hablando. Pero sí... Sí, pero no se le puede desbancar, ¿no?, al PP del gobierno. No, no se cree que ni siquiera los medios de comunicación, como ya hemos hablado alguna otra vez, quieren evidentemente porque están comprados, porque hoy en un titular del país decía que Podemos es como la falange. Entonces, claro... Que le dan la vuelta a todo, ¿no? Sí, le dan la vuelta a todo, exactamente. Le dan la vuelta a todo, no solamente no asumir lo que está pasando en sus filas, sino es que es culpar, salpicar fuera, ¿no? Es como una proyección, todo afuera. Bueno, el poeta llega a decir que es tan culpable del asesinato el que mata, como que el que es testigo no hace nada para que eso no ocurra. Entonces, claro, son tan culpables y cómplices como estos gobiernos que nos gobiernan, que están permitiendo que las personas se mueran. Claro, por eso presenta la moción de censura, que para no ser cómplice de todo eso, porque no apoyar la moción de censura es decir, estoy bueno, he votado, ¿no? Estoy ahí, pero usted ya no es. Que no termino de estar en contra de lo que está pasando. Porque habría, si se aprueba, habría que ver cuál es el gobierno que se propone, ¿no? Pero el primer paso es aprobarla. Claro. Porque están diciendo que quién se presenta, que es Pablo el que dice que él va a asumir, pero bueno. Él dijo que eso era lo de menos, que él no sabía lo de eso. Por eso sí, lo importante es que se apruebe y luego a ver si hay alianza. Lo importante es manifestar que no se puede estar de acuerdo con la corrupción. Que no se puede estar de acuerdo con gobiernos que se está viendo que están bonitos y que tienen las manos metidas en la policía. Por el acuerdo con ETA, ¿no? Había que salir a la calle para decir que no estábamos de acuerdo con los asesinatos que cometían. Y ahora están cometiendo asesinatos y estamos todos de acuerdo. No. No salimos. Ya. Claro. Digo que hay una posición excelente, ¿eh? Como si fuesen menos asesinatos la gente que se suicida porque le han quitado el trabajo, porque no han encontrado la solución para su problema. Hemos visto que hay 56 millones de personas en Europa que no comen todos los días. 56 millones de personas en Europa. No hablamos del tercer mundo. En Europa. Que no pueden comer todos los días. Si eso no es grave. Y los índices de depresión en España estaban hablando de... ¿de qué cifras? De... De... De depresión. De 2 millones y medio de personas diagnosticadas con depresión. Sobre esos 2 millones y medio hay 40% que no están tratadas. No tienen tratamiento. Y las otras con psicofarnos que las dejan fuera de circulación. También hay que denunciar eso, como la sanidad está comprada por empresas privadas, por los laboratorios farmacéuticos y además el Colegio Oficial de Médicos de España y la Organización Médica Colegial ha emitido un comunicado donde están atacando directamente contra disciplinas que ya se han demostrado eficaces para la salud, como son la homeopatía, la zonoterapia, el psicoanálisis, etc. Entonces están atentando, trabajando a favor de esos que están generando más enfermedades de las que hay y que además obstaculizan el tratamiento efectivo de las enfermedades. Como por ejemplo estas disciplinas que ya digo, trabajan para la salud de los ciudadanos. Entonces es grave, es grave. Están atentando contra los profesionales que trabajan para la salud de las personas, contra los científicos... Y por una cuestión comercial, económica, por el mercado de los psicofármacos, por ejemplo en este caso. Cuando se pueden pensar las cosas diferentes. También se gana dinero con el psicoanálisis, con la homeopatía, con la salud de las personas... Que piensan en el negocio de esa manera, pero se puede pensar el negocio de otra manera, donde las personas gocen de una salud y coman y trabajen. Están creando un mundo... Pero es capitalismo salvaje. Salvaje. No tiene en cuenta al individuo, no tiene en cuenta a las personas. De hecho, gente sin salud y sin educación es más fácilmente, más barata. Mano de obra, más barata. Es una cosa de nada. Sí, pero que algún día se revelará agresivamente y sanguíneamente contra todo lo que pasa. A todos se van a amenazar, amenazar. Bueno, más que nada la gente se enferma, se enferma. Porque a los que están desesperados, cuando las personas están desesperadas, hacen cosas desesperadas. Bueno, mirad ahora todas las cosas que están pasando, estos que atropellan a la gente. Hay que sobrevivir. ¿No? Sí, pero si tampoco... He escuchado el otro día que lo que estamos viviendo es parecido a lo que pasa en Latinoamérica, donde aumenta la delincuencia. Hay menos seguridad, porque la pobreza lleva a actos que éticamente no se animarían si tuvieran pan, si tuvieran comida. Claro, por eso aquí en España se están castigando más los delitos de la pobreza, es decir, robar un pan para comer, es juzgado mucho antes, mucho más rápidamente. Y más eficazmente que los grandes corruptos que... Y además tiene cuenta en Suiza que han generado beneficios en estos años. Claro, porque dicen, si los delitos de la pobreza no los juzgamos ejemplarmente, toda la gente pobre que hay, si se quisiera robar... Bueno, pero si no robasen tanto los que roban, no habría tanta deuda exterior, no habría tanta pobreza, se podría tener una salud en condiciones... Si me permiten, yo creo que hay que recomendar psicoanálisis para los políticos, los gobernantes, los representantes de laboratorios farmacéuticos, porque es una herramienta muy útil para su salud. Nosotros se lo recomendamos también a ellos, no somos tan malos como ellos. Además hubo una cosa, cuando Pablo Iglesias iba a matar con... Yo me acuerdo que dijo eso, a veces parece, si no tiene que ver con el psicoanálisis, que dijo a Pedro Sánchez, se respira amor en la cámara, hay mucho amor, pero solo faltamos tú y yo. Le dijo Pablo Iglesias, y al final lo consiguieron. Porque hay que rogarles, a los que ya tienen el poder hay que rogarles, si vas diciéndole de cara las verdades o las cosas que piensas, si vas a un joven a decir como si fueses grande, directamente te tiran a la basura, no permiten que nadie les hable mejor que ellos, piensen mejor que ellos, entonces ya ahí hacen el rechazo total y no quieren nada, no porque no sepan ni porque no puedan, sino porque... Claro, y ni siquiera piensan que lo que el otro piensa es mejor, ellos creen que lo que piensan ellos es lo mejor. Claro, porque cómo se dieron vuelta los valores, ¿no? Defender la justicia está mal y defender la democracia está mal, está todo dado vuelta, ¿no? Parece una perversión en juego todo el tiempo. No, los conceptos están... no tienen contenido. Pero es que además son ellos, claro, le dan la vuelta y dicen, no es demócrata. Aunque se sale un poquito de su pensamiento ya le tachan de que no es demócrata, como si ellos fueran demócratas. No, ellos son tiranos, esta es una tiranía, ¿no? Sí. De capitalismo. Sí, del gobierno, ¿no? Si no se les puede... se demuestran todos los casos de corrupción que hay, están ya imputados un porcentaje muy alto de los políticos que tienen poder y no se les puede... hacer... echar... no sé, ¿qué tipo de democracia es? Una publicidad o una... No, tú... Un chiste. El poema. Perdón. Chistes. No, bueno. Un poema y luego un chiste. Ok. De libro, notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. De Miguel Oscar Menaza. Jubilación. Después de haber cumplido con todas las tareas, me pregunto muy cerca de los 70 años ¿Quién me ama? ¿Quién vive en mí? ¿Acaso yo haya sido, a pesar de todos mis amores, a pesar de todos mis trabajos, un hombre solitario? Mi familia, mis hijos, la mujer del comienzo, mis amados discípulos, ¿sabrán algo de mí? ¿Alguno de mis versos habrá entrado en sus vidas? ¿Alguno de mis versos alivió algún dolor? ¿Y esa mujer en plena libertad que ambiciona mi canto, ¿ha podido algún hombre amar esa belleza interminable? ¿Algún hombre ha podido dejar crecer una mujer a su lado para verla partir, si es necesario, porque el mundo y el amor la esperan? ¿Y no quiero exagerar? ¿Sólo quiero preguntarme por qué vida habré pasado? ¿Qué dolor me atormentó? ¿Supe acaso amar y dar sin preguntarme por qué? ¿Y a mi amada poesía supe dejarla volar? Le di alas al poema, a mis versos alas vi, pero nunca hemos podido de nuestra casa salir. El poema está volando y nadie lo detendrá. Volar era su destino, pero el mío era cantar. Por eso dejo partir versos, amores y dichos. Cuando volando se alejan, comienzo una historia nueva. Y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores, pero debo confesar que mi alegría es brutal. La diosa poesía y bellas mujeres se han quedado a mi lado. Hasta mi propio corazón está cerca de mí. Tal vez ya estoy ilusionado e imagino una vida nueva, espléndida y diversa que nunca podré vivir. Más, sin embargo, deseo estar muy bien preparado del alma, de los dineros, del cuerpo, de los amores. Por si llegara a pasar un día cualquiera de esos que los humanos contentos nos pongamos a charlar. Por si llegara a venir ese día, quiero estar defendido por mis versos y algún pensamiento más. Y si nunca ha de llegar, no importa. Sigo estudiando, escribiendo y denunciando. Amando, amando, siendo feliz. ¡Aplausos! 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 Nos saludan desde la otra parte de la pantalla, el mundo. Rosalba Pele, que dice hola mis queridos poetas. Mendizaba Oscar, hola queridos amigos, bravo. Carlos Alberto Villegas, dice bravo. Niercia Severino, dice muchos éxitos mis queridos poetas. Dios los bendiga. Armando Reno, dice buongiorno. Y dice, ¿y el maestro? Y Blaise Ronet, bonjour de Paris. El grupo cero ha venido al club de los poetas hace algunos años y te saluda. Pero creo que le llama Cintia, pero debe ser tú. Hola Blaise. ¿No? Blaise. Hola Blaise. Blaise es el chico francés. Sí, por eso. Te creo que te saluda a ti. Puede ser, porque yo te saluda. No, solamente te conoces a ti. No, pero yo te saluda a ti. Pero nos conoces por ahí, ¿no? Que le invitamos a dar clases. Hola Blaise. Hola Blaise, ¿qué tal? Le invitamos a dar clases de español para poder comunicarnos mejor. Rosalba Pele dice, muchos de sus versos curaron heridas y tanto, maestro. Silví dice, bravo. Teresa Poi también estaba por aquí, dijo que maravilloso. Y Blaise dice, lamento no entender mejor el español. También por aquí otra persona me dijo, ah, también Blaise, muchas felicidades por las emisiones en directo. Nancy, très bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Teresa Poi. Vamos a continuar con un qué, una canción. Un chiste, un chiste, un chiste, un chiste. Un chiste, un humor. Un chiste va al médico y le comenta, doctor, tengo el siguiente problema. Cuando hago el amor con mi mujer, me da la impresión de que no siente nada. Algunas veces incluso se duerme, figúrese. Eso tiene una explicación científica. Algunas mujeres, cuando se excitan, se acaloran tanto que les es imposible sentir nada. Trate de hacerle el amor y abanicarla al mismo tiempo. Gracias, doctor. Y esa noche así lo hizo. Pero cuando tendía el abanico, no atendía a lo otro. Así que contrató a un negro para que la abanicase, mientras él le hacía el amor. Dale, negro, abanica. ¿Sientes ahora algo, mi amor? No, nada. Más fuerte, negro, carajo. Y ahora, cariño. Nada, nada. A ver, negro, dame para acá el abanico y tú dale a ella. El negro se pone encima de la mujer y empieza con lo suyo, mientras el marido la abanica. Y ahora, amor, ¿sientes algo? Sí, ahora sí, sí. ¿Ves, negro? Así se abanica. Muy bien. Muy bien. Bravo. Ahora ya voy a cantar una canción. Dale. Voy a cantar una canción que se dice, que se llama... Pepe y la muerte. Quiero besar tus labios para poder decirle a la mujer que amo, que he besado a la muerte. En plena boca, que no me dijo nada, pero tembló y lloró, pero tembló y lloró. Se azorra, radiante y bella, pues si fuera una hembra, desnudó su ceguera y también me besó. Fue un beso, otro a un lado, el que me dio la muerte y murmuró entre dientes, pobre hombre, lo amo. Yo la escuché a medias, pero igual pise el freno, cuando vio mi sonrisa, por decirle que no. Bajo la cabeza, tal vez avergonzada, de casi haber pensado que yo iría a morir. A reclamar la mía y sólo para mí, como los hombres hacen con el amor a la muerte. Yo amé con locura, le dije todo amor y también con locura, que va a amar la mujer. Sé que me llamará con ciertos frenesí, amores de la muerte. Sé que yo podré decirles, aquí traigo este trozo de arena del mar, para recordar a hadas, extendidos en la arena. Tú me quisiste rezar y yo quería irte quedó, llorando que me hiciste, si tú no quieres morir. Para estar al lado tuyo, para irte la muerte viva. Para estar al lado tuyo, para irte la muerte viva. ¡Bravo! Ahora, ahora, 5 de septiembre de 2013. La templanza es fundamental para el trabajo del psicoanalista y el trabajo del poeta. Tanto en psicoanálisis como en poesía, cuando se aprende a esperar, simultáneamente se aprende a volar. Si vives día y noche con angustia, si no quieres aprender a esperar y si volar no te interesa, tienes que comenzar con cierta urgencia tu psicoanálisis personal. Y no es que yo te lo recomiende, es que tú lo necesitas. Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo 0. Teléfono, 91-758-1940. 91-758-1940. ¿Dónde? En Madrid, en la calle Princesa, número 13, primero izquierda. O por internet. Muy bien. Ahora, este... Una canción de Kepa. Una canción. Saludos. Gracias por su aceptación. Bailar, dicen por aquí. Sí, sí. Hay que bailar flotero también. Carnaval de la Tercera Edad. Hola a todos. Tiene un estribillo que lo podemos hacer todos. Vale. Háganlo ustedes en casa también. Importantísimo. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ayer vino a visitarte tu amiga clara del mar. Y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un mar, si eres, nuestras piernas se cruzaron. Y yo quise... Y yo quise consolarla pensando que tú no estabas. Mientras tú me entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ella se cruzó a temblar y llorando me decía, no sabes cuánto la amo y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta y debe estar enojada. Porque tú no soportaste que ella te amará y me amará. Te puso como loca. Te puso como loca. Te puso como loca. Las águilas del tiempo, mientras tú me entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Recuerdo aquella tarde al llegar desesperada, me dijiste dolorida, tu mujer está pirada. Yo te besé los ojos y te dije sonriente, por haberlo descubierto, ella está loca de ti. Mientras tú me entretenías, mirando crecer las plantas, yo me volví a la vecina y creo que está embarazada. ¡Bravo! ¿Qué tal, amigo Televiren? Digamos que hoy nadie soporta a nadie como un semejante. Cada uno de los seres humanos somos para los otros seres humanos como cuerpos extraños. Al encontrarnos, no podemos otra cosa que producir reacciones sensibles y siempre descontroladas. Algo así como las viejas reacciones antígeno, anticuerpo o semejante. El cáncer, el sida, las enfermedades del colágeno, el infarto de miocardio, la mayoría de las veces lo demuestran. La enfermedad, la más grave patología de fin de siglo, sería entonces que no aguantamos a nadie. Bueno, joven. Blaise, por la danse flamenco, el espectáculo se retransmite de un même Facebook, es todos los jeudis sois a 22 horas. Hay una retransmisión en directo de Facebook. Por el espectáculo de flamenco, tango y poesía. Que se celebra todos los jueves a las 10 de la noche en el Teatro Quevedo en Madrid, España. Se retransmite en directo a través de Facebook en esta misma cuenta. Les invitamos a todos ustedes a verlo cada jueves a las 10 de la noche, cuando un amor imposible se hace realidad. Flamenco, tango y poesía. Muy bien. Ahora Cruz nos va a cantar una canción y después le pasamos la palabra a Norma Menaza. Bueno, dale. Es una canción del libro Canciones, de Miguel Oscar Menaza, que dice Allí donde la tierra. Allí donde la tierra desangra, los jóvenes claveles, allí te espero. Entre la sangre y el lejano carmín, del humo del cigarro. Entre las soledades, estos viejos papeles, manchados por tu risa, entrecortada al alba. Y tus miserias cálidas, y las diademas, abiertas en el mar. Allí donde los dioses dejen, el vuelo de los pájaros, allí te espero. Blanca extranjera, mía perdida entre el tumulto y el misterioso volar. De las alondras en tu cuerpo, alondras en tu cara, nada de pájaros. ¡Vamos! 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 Un aforismo que dice Toda mujer ha de tener su nombre propio en varios productos de su trabajo. Y si no, no será exactamente una mujer. Si además le sobra algún dinero de lo que gana con su trabajo, puede también dejar de ser una mujer cuando se le ocurra. Sigue. Una mujer es una soledad compartida. Dos mujeres son dos soledades compartidas. Y tres mujeres son tres soledades compartidas. Con cuatro mujeres ya vuelven a ser una soledad compartida cada una. Agenda de esta semanita, vayan reservando. Comenzamos el jueves, ya lo ha dicho antes Virginia, los jueves a las 22 horas en España. Calculen la diferencia horaria con respecto a sus países. Directo desde Madrid. Flamenco, tango y poesía. Un amor imposible hecho realidad. Desde el Teatro Quevedo, calle Bravo Murillo 18, que pueden asistir en directo, por supuesto, comprando su entrada. Y también en retransmisión en directo vía Facebook. El viernes 26 de mayo, a las 19 horas, clase abierta del seminario Sigmund Freud, Psicoanálisis de la Religión, por Paola Duchén. 19 horas, en calle Princesa, número 13, primero de izquierda, Madrid. También será retransmitido desde Facebook. Y a las 8 y media, después de la conferencia, concierto de los poetas Despiertos en Acción, a las 20 y 30 horas. Los retransmitiremos también en directo para que disfruten de las canciones, de las letras de Miguel Oscar Menasa interpretadas por los cantantes del Grupo Cero. Y tenemos un correo electrónico al cual nos podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios. Actividades, arroba, grupo cero, punto info. Actividades, arroba, grupo cero, punto info. Ya sabéis, los domingos a las 7 de la tarde, en directo, desde el Centro Neurálgico de la Moncloa para el Mundo, Poetas Despiertos en Acción. Compártanlo en sus páginas y entre sus contactos, porque si somos más, podemos ser mejores. Elena, 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 aquí está la feria también. Por supuesto. La feria del libro. La feria del libro que comienza, nosotros estaremos en la caseta 202. Les esperamos allí, un año más, en la Feria del Libro de Madrid, la editorial Grupo Cero. La única editorial del mundo de poesía y psicoanálisis. Muy bien. Bravo. Se agradece, eh. La humanidad agradece. En la voz. Y nos despedimos. Hasta la próxima semana. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y gringa, enloquecido, de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Y se abalanza y toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Y se abalanza y toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Y se abalanza y toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Y se abalanza y toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Controla. 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 Adiós, adiós. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Bravo.